Gracias por lo de la boda, un abrazo enorme para ti, un beso enorme para Jessica, que os deseo lo mejor, que os lo merecéis y nada tío, que yo estoy muy orgulloso y muy contento de poder formar parte de este día, de estas cosas que te están haciendo todos tus amigos, que te quieren un montón y que bueno, que no me extraña que te quieran porque la verdad que aparte de a mí en fútbol, aparte de dejarme cicatrices y golpes, historias, me ha dejado lo mejor que hay en esta vida, que es amigos como tú y que aunque nos veamos poco porque tú vives en la chimbamba y yo voy viajando, que nos tenemos uno para el otro sobre todo en días importantes y que nada tío, que estoy muy contento, que nos vemos pronto y nada, oye, te envío el vídeo, no sé si te das cuenta, desde lo que un día fue tu habitación, ¿sabes? ¿Qué te parece tío? Ahí dormías tú, ¿sabes? Bueno, pues nada tío, ya sabes, mi familia te manda un beso enorme también, que te quieren mucho y de verdad que estoy muy contento de que con los años aún me sigas queriendo como amigo. Bueno, ¿qué tal Jessica? Ya llegó el día, me alegro mucho de estar con vosotros en esta día tan especial y nada, solo desearos que seáis muy felices y que disfrutéis de vuestro camino juntos. Hola Oscar, son tan pocos segundos los que tengo para resumir lo mucho que te aprecio que en este vídeo no me da tiempo. Pero bueno, pareja, muchas felicidades, que lo paséis bien en este día y que nos sigan brindando tantos momentos de amor y felicidad como hasta ahora. Muchas felicidades, Oscar, te queremos. Oscar, Jessica, ya llegó el día, ya se han convertido en marido y mujer, muchas felicidades, les deseo la mayor felicidad del mundo para los dos y que este matrimonio les traiga, pues lo dicho, mucha felicidad y sobre todo muchos hijos. Un beso y disfruten de una vida entera que les queda junto. Felicidades chicos, ya estáis casados, bienvenidos al club, les deseo todo lo mejor en este momento y les deseo que pongan mucha fuerza porque cuando lleguen los retoños las cosas serán más complicadas. Muchos besitos. Bueno, Oscar, espero que les guste el vídeo. Son los mejores momentos de la despedida que aunque yo no haya podido ir, pues aporto un granito de arena en la edición de JT Producciones. Tu hermano no quiere salir porque es por la mañana y tú sabes que él necesita su sesión de belleza. Nada, deseo lo mejor, parejita, que sea muy feliz en esta nueva etapa, pero sobre todo que se quieran y se cuiden mucho, ¿vale? Un besito. Va a ser tu voz. Y yo que soy tu hermano, estoy muy orgulloso de ti, ya que para mí eres una de mis referencias junto a Javi y a Víctor. Y que mientras que todo lo que tú hagas estés contento, alegre y te guste, pues yo también voy a estar de acuerdo contigo, ya que soy tu hermano. Y nada, muchas felicidades y espero que todo salga como tú lo desees. Un beso fuerte. Bueno, Oscar, después de tantos años de amistad, de haber vivido tantas cosas juntos, ha llegado el momento de dar un paso importante en tu vida. Para mí este día no es la boda de cualquier amigo, sino que es la boda de mi hermano. Estoy muy orgulloso de ti. Oscar, decirte que estamos orgullosos de ti. Que eres un ejemplo como persona y como hermano. Por tu esfuerzo, por tu sacrificio. Porque siempre luchas por lo que quieres y siempre consigues lo que te propones. Te casas con Jessica, que es una mujer 10. Espectacular, estupenda. Un pibonazo en todas las hojitas. Que les quiero mucho y que espero que pronto te olvido lo que ya va haciendo ahora. Disfruten de este día que es único, que no se va a volver a repetir, porque no te vas a volver a casar con nadie más, Oscar, que no sea Jessica. Y que les quiero mucho, ¿vale? Disfruten. Un besito fuerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Adominable hermano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, quitá! ¡Que vende los casas! ¡Ja, ja! ¡Pilla el más grande, eh! ¡El más grande hermano! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Para el presi! ¡Para el presi!